¡Sálvame de Latinoamérica! ¿Por qué? Porque hoy salió Zelda Myers Mask en el Nintendo Switch Online expansion pack Y para aquellos que lo tengamos ya podemos disfrutar de él en toda su grandeza dentro de lo que será este servicio de Nintendo Switch Online Así que, ¿qué les parece si le damos un breve vistazo a este épico juego? Tanto en modo dock como en modo portátil y les doy una breve opinión de qué tal está Pero antes de ir para allá recuerda dejar tu like, suscríbete para que seas parte de la familia Y de esa manera no te pierdas de nuestros videos que llegan diariamente para ti Recuerda que las noticias épicas llegan cada dos días Un día sí, un día no, 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 un día sí, un día no Y de esa manera no te pierdas de todo lo que tiene que ver con el mundo videojueguil Sin embargo, videos hay diariamente para ti Suscríbete para que seas parte de la familia y nos sigas ayudando a crecer en este increíble mundo de YouTube Y compártelo a tus amigos que son fans de Nintendo Switch Y ahora sí, vamos a ver qué tal luce Pues bueno chicos, ahí tenemos ya en el nuestro Nintendo Switch Eso que es Nintendo 64 Vamos a entrar a ver qué show muchachos Estoy muy muy emocionado Porque sin lugar a dudas este es un Zelda Que yo ya estaba esperando, bueno desde hace ya bastante tiempo Que llegara a lo que era este servicio Como pueden ver aquí aparece ¡Tarán! The Legend of Zelda Majora's Mask Collector's Edition ¿Por qué demonios es la Collector's Edition? No tengo ni la más mínima idea Pero vamos a ver qué tal corre Nintendo 64 Algo que deben saber es que este juego salió prácticamente después de Zelda Ocarina of Time Pero estoy hablando de a nada de tiempo No les dieron casi nada de tiempo para desarrollarlo Y aún así, el resultado fue brutal Al principio no fue muy bien valorado Pero después se convirtió en todo un juego de culto Por supuesto, seguimos las aventuras después de Zelda Ocarina of Time En donde nos encontraremos a nuevos enemigos y nuevas aventuras En esta nueva tierra Y que por cierto, es muy misteriosa Sí, dicen que probablemente eso se desarrolle en el más allá Después de que Link quizás haya perecido Sin embargo, pues hay muchas teorías al respecto Es un juego muy 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 misterioso Y ahí podemos ver a Link que está muy feliz, muy contento Todo parece muy bien, todo parece en orden Sin embargo, hay algo que simple y sencillamente No acaba de cuadrar dentro de lo que es este mundo Ciertamente una aventura digna de disfrutarse en el Nintendo Switch, chicos Cada personaje, cada personaje O sea, cada personaje tiene su historia Increíbles quests que vas a tener que aceptar Y que además, pues enriquecerán la historia Sin dejar a un lado El factor presión Porque esa luna Lunera Cascabelera Que amenaza con estrellarse con la tierra Es algo bastante Pero bastante especial Este juego también tuvo su remake Obviamente en lo que fue el Nintendo 3DS En una versión Super, hiper, mega Mejorada Y que no es por nada Pero les quedó Bastante, pero bastante bien Quiero que observen todo lo que es la introducción, chicos Porque realmente es increíble Sobre todo el trabajo de diseño de niveles Además de que en este juego Por primera vez introdujeron varios personajes nuevos Como por ejemplo Tingle ¿Saben? Que es un gran conocido dentro de lo que es El mundo de Toda Gen of Zelda El vendedor de máscaras Pasa a tener un Pues una importancia mucho mayor Y School Kid Este School Kid Que hará Que paras chayotes Con la luna Que está a punto de estrellarse En este mundo Determina The Legend of Zelda Majora's Mask La música Brutal, muchachos Y ahí es donde despierta Link Y dice Espérense, espérense, espérense ¿Qué pasó? La cara de Link No puedo ¿Qué haces con mi ocarina, amigo mío? Esas sí son persecuciones Y no que las de Uncharted El Nintendo 64 A su máxima expresión Déjenme decirles, muchachos No, si nunca llegaron a jugar este juego Este es el momento de hacerlo, muchachos Porque introdujo muchísimas cosas nuevas Que eran realmente Refrescantes a la saga Mecánicas nuevas Pero también inclusive Nuevas cosas dentro de lo que es el gameplay Que inmediatamente En cuanto empezabas a jugar Lo decías Espera un momento ¿Esto es Zelda? Por ejemplo Queríamos agarrar todo el pasto Obviamente para tratar de juntar algo Y empezaban a darte tus rupias, ¿no? Sin embargo, de repente Había lugares donde el pasto Simple y sencillamente Se movía solo Y no estoy bromeando Hay lugares donde Sí se mueve solo, muchachos ¿Eh? No crean que estoy alucinando Que me volví loco Se los juro que no, chicos Y aquí, fíjense, fíjense Vamos acá No sé si desde el principio Aparece eso No, no creo ¡Sí! ¡Vean! El pasto se movió solo Y ahí es donde decimos Vertebra de burro Creo que esto no es Este... Kansas ya, Dorothy Y chequense esto ¡Ojito! A las marometas, ¿eh? Cosa que no estaban anteriormente Y desde ahí tú decías Este juego es distinto Este juego es diferente, muchachos ¡Cuidado, Link! Se cayó, muchachos Se cayó Y ahí es donde vemos esto Que parece sacado De una pesadilla Así toda bien Saica Era Tenía loading times Lo cual era impresionante En su tiempo Porque nunca se había visto eso De lo pesado que estaba el juego Y que sigue estando Porque al día de hoy No todas las computadoras Te emulan correctamente Este juego Dice ¿Qué le pasa a ese caballo estúpido tuyo? Dice No escucho ninguna palabra De la que digo ¿Realmente creías Que me ibas a vencer? ¡Oh! ¡Qué rayos, muchachos! ¡Qué rayos rayosos De los rayos rayantes! Mira nomás Este juego es muy oscuro Muchachos Mucho más que el Zelda Ocarina of Time De calle Ahí tratamos de correr Ahí tratamos de correr Pero hay un Deku Que cada vez crece más Ya vieron muchachos Ya vieron muchachos Ya vieron muchachos Nos transformaron Chicos Dice 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 así te ves mejor Dice Y te quedarás Duciendo así Ahora ¿A dónde vas? Oye ¿Por qué le pegas? Y se va muchachos Y aquí Ya teníamos habilidades Muchachos Que nos daban Pues de acuerdo A nuestro Nuevo Estado físico El cual Pues si bien Es deplorable En este momento Ya posteriormente Entenderás ¿Por qué sucede todo? Y por qué Link cambió Tan drásticamente De forma Además de que No va a ser la única forma Que vas a tener Sino vas a tener Muchísimas otras formas Que te van a permitir Avanzar dentro de la aventura Convirtiéndote En distintas razas Muchachos Es algo impresionante Este juego Créanme Créanme que es algo impresionante Cuando logras vencer Esa Ese estrés De que una Luna gigantesca Con cara de asesina Va a caer En la tierra Pues lo pasas Bastante bien Dejando eso a un lado ¿No? La presión Level y vice Level y vice Chequense esto Aquí me dice que Taddle Tiene algo para decirme Dice Hey Presiona Dice cuando te hable Para que pueda ayudarte Ok Si Si te entendí Vientos Ahora Subamos aquí chicos Y chequense esto Porque esto Aquellos que hayan jugado Wind Waker Pues seguramente Reconocerán ¿Verdad? Y aquí tenemos la habilidad De flotar Con dos Bonitas flores Muchachos El cuidado al detalle ¿Saben? De los De lo que son los tallos De la flor De lo que son los pétalos Y todo esto La verdad Está bastante cool Vamos chicos Tenemos que llegar De alguna manera A aquel lado De la puerta Así que Caemos Perfecto Nos subimos aquí Y Brinca 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 La tablita ¿Podemos abrir tesoros? Si Eso es lo bueno Que tenemos todavía La habilidad De abrir tesoros Y tenemos Dekunots Que por supuesto Ayudan con los enemigos Ustedes ya se la saban Si ustedes han jugado Zelda Ocarina of Time Pues ya más o menos Tienen una idea De de que lado Masca la iguana ¿No chicos? A ver muchachos Que aquí Wow 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 Tranquilo Aquí vamos a tener que hacer La técnica La técnica del master Del control Del aire Hey you Presiona Z Para hablar conmigo ¿Cómo está usted señor? Dice ¿Ves? Puedes hacerlo Si lo intentas Ah ok Gracias Si Bueno Te agradezco Mucho por los Ella viene siendo La Navi Que te va a estar Digamos que Jodiendo Toda la historia Pero no es tanto Como Navi Navi es todavía Mucho más A ver Es raro Dice Pero la forma Dice Que te ves Parece Parece un árbol Dice No parece un árbol Es oscuro Que triste Les dije que es un juego Muy perturbador Muchachos Ojito Virolito Uff El efecto Del dungeon De De Zelda Ocarina of Time Retorcido Veamos chicos Ya nos encontramos En lo que viene siendo La parte interna Del reloj De la ciudad De la villa De la villa Coca-Cola Del Conecte Coca-Cola ¿Alguien se acuerda De eso? Seguramente no Ojito Te has encontrado Con un terrible destino ¿Verdad? Yo diría que sí Ahí les va Detallito Detallito Este Curioso Detallito curioso La máscara de Mario En la espalda Del señor ¿Ya lo vieron? Máscara de Mario Wey Y sí Esa de ahí Parece una tortuga ninja Y no me importa Lo que ustedes digan Es Un Leonardo Zombie Leonardo loco Y aquí es donde Vemos por primera vez Señoras y señores El amanecer Del primer día Faltan 72 horas La ciudad De Santa Villa No es cierto La ciudad No me acuerdo Cómo se llama la ciudad Termina Termina es el mundo Pero la ciudad Es una buena idea No me acuerdo Rayos Ese tipo es raro Dice Pero bueno Solamente estoy pensando En voz alta Tres días Bueno Entonces eso Habla de que será una tarea Muy difícil Poder encontrar esa máscara Vayamos a ver a la granada Seguro ella sabrá Qué hacer Ella siempre vigila Todo Así que ve a la shrine Cerca de la puerta norte Y ahí encontrarás a la granada La granada Y obviamente Pues aquí ya nos encontramos En la ciudad Este perrito nos ataca Por alguna razón No tengo idea Por qué Como ven chicos Así es como luce En modo dog Ahora ¿Qué tal lucirá En modo portátil? Como puedes observar En modo portátil Los gráficos lucen Simple y sencillamente Fenomenal En gran parte Porque lo estoy jugando En una Nintendo Switch OLED Lo que te da un mayor impacto visual Dentro de lo que es el juego Y es que los colores lucen Como nunca antes Los morados son realmente morados Los verdes son realmente verdes Los amarillos son realmente amarillos Etcétera Y pues así ¿Verdad? La verdad Luce increíble Y en modo portátil Se disfruta bastante Sobre todo Porque en el servicio De Nintendo Switch Online Expansion Pack Pues puedes en cualquier momento Grabar tu partida Y seguirlo cuando estés listo Definitivamente un recomendado En el Nintendo Switch Pues ahí lo tienen chicos Así es como luce Zelda Myers Mask En nuestra híbrida de Nintendo Ustedes lo van a comprar O sea Lo van a descargar Dentro de su servicio O todavía no se terminan De animar Bueno Compártelo ahí En la barra de comentarios Porque nosotros Queremos saber tu opinión Yo soy George Este es tu canal Según el George Y hoy mismo Voy a tener un video Muy especial para ti Que dices Oigan La versión de Horizon Forbidden West En Playstation 4 Valdrá la pena Está roto Tiene un chorro de bugs Te la voy a mostrar Y en 4K Como nunca lo has visto Junto a un unboxing épico Más adelante Y mientras tanto Gracias a todos Por ver el video Déjate un like Suscríbete Y compártelo a tus amigos Que son fans de Nintendo Switch Nos vemos mañana Con noticias épicas Pásensela chidongongo Y chaos Ah Te estoy regalando Kirby la tierra olvidada Por supuesto Ve a ver el video Que te dejo ahí arriba Para que cheques las instrucciones Suerte Suerte Para que cheques las instrucciones Tienen un millón de subs Así que deja tu like gigante Suscríbete Y compártelo Así que cada vez Seremos más grandes Con campanitas Kawaii Pugs Sé bienvenido A esta gran familia Lo más importante Eres tú Tiene un millón de subs Tiene un millón de subs Tiene un millón de subs